Este jueves, una jornada más, el cielo sobre las Baleares estará cubierto y por la mañana tendremos precipitaciones débiles y dispersas acompañadas de barro. Ya por la tarde se abrirán claros. El viento seguirá soplando de componente este, pero con menor intensidad que los días anteriores, aunque con alguna racha fuerte. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado la alerta amarilla. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios y las diurnas subirán ligeramente, con una previsión de 19 grados de máxima a primeras horas de la tarde en Palma.